Tránsito Nacional aplica más de 8.000 multas a conductores en la última semana. Garantizó la regulación vial en 67 tramos de carreteras de peligrosidad las 24 horas del día en 587 puntos críticos, teniendo como resultados el 95% de los tramos con cobertura policial no se registraron personas fallecidas ni lesionadas. Se requisaron 7.832 vehículos entre motocicletas, camionetas, automóviles, autobuses y camiones, transmitiendo además mensajes de prevención a sus conductores y pasajeros. Aplicación de 8.293 multas relacionadas a las causas principales que provocan accidentes de tránsito con víctimas. Exceso, bueno, aplica, sí, estas son por exceso de velocidad, invasión de carril y conducir en estado de ebriedad. También fueron multados por conducir en estado de embriaguez 180 conductores de motocicletas. Fueron trasladados a las unidades policiales 1.198 por conducir sin casco de protección y se ocuparon 353 motocicletas. Vilma Reyes, jefa de tránsito nacional, contabiliza 932 colisiones, 14 fallecidos y 47 lesionados en la última semana. Y el reporte semanal de los accidentes de tránsito en este periodo, lunes 6, domingo 12 de febrero, destacamos que en 139 municipios de nuestro país no se registran personas fallecidas por accidentes de tránsito. Ocurrieron 922 colisiones, resultaron 14 personas fallecidas y 47 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en dos las personas fallecidas. 14 personas fallecidas, 9 conductores, 3 pasajeros y 2 peatones. Las principales causas, 7 por exceso de velocidad, 5 por estado de ebriedad, 1 por imprudencia peatonal y 1 por invasión de carril. Para Noticias 12, Luisa Centro.